Observemos como sonar convincente mientras denuncias a alguien por lo mismo que estás haciendo. Lo primero que tienes que hacer es lograr verte tranquilo, relajado, con una sonrisa y con una postura calmada. Eso demostrará seguridad y creará la sensación de veracidad en las personas que te escuchan. Y como el objetivo es quejarte del odio, pues Fico debe despojarse de todo el odio que pueda ser representado en sus gestos físicos. Y nada más efectivo para esconder el odio que la tranquilidad y la sonrisa. Pero lo malo es que aunque se logre plasmar muy bien en el lenguaje corporal la falta de odio, si el mensaje no dice lo mismo pues arruinará toda la actuación. Cuando Fico menciona la palabra odio, los gestos en su rostro quieren demostrar una impresión de desagrado hacia este sentimiento. Sin embargo una cosa es decirlo y otra cosa es aplicarlo. Pues este mismo señor que le huye al odio fue el mismo que escribió que la seguridad energética de Colombia no puede estar en manos de un dictador o que se robaron a Medellín sin ninguna prueba adjunta. Cuando algunos jóvenes criticaron su campaña, lo que dijo fue que le habían enviado a la primera línea. Eso a pesar de que antes haya dicho que iba a trabajar duro para cumplir los sueños de los jóvenes, nos preguntamos como una persona que no tiene odio puede decir que Petro representa un peligro para todo el mundo o que le pagó a los indígenas para que se tomaran las instalaciones de Revista Semana. Como alguien que no odia le puede decir al presidente que renuncie o alertar hasta a la comunidad internacional para frenar los supuestos avances dictatoriales del régimen de Petro. Alguien que no odia no puede salir con el cuento de que Petro va a llevarnos al caos total y que luego hará una constituyente para quedarse en el poder. Eso aplica más bien para los dos periodos de Álvaro Uribe, el que se unió a su campaña, o para él mismo quien está mandando por segunda vez en la alcaldía de Medellín. Eso sí tiene más pinta de dictador. Y sí, aunque él dijo que se estaban inventando un golpe de estado para quedarse en el poder, después salió con el cuento que por nada del mundo sería justificable ni siquiera una simple mención de un golpe de estado, que quien se atreva a mencionarlo les da el poder de inventarse uno y así quedarse en el poder. O sea, él mismo se estaba criticando por algo que él mismo había dicho. Por eso nos seguimos preguntando, ¿cómo alguien que no odia puede tergiversar información para decir que Petro iba a prohibir la distribución de la bienestarina? El señor Fico respeta y ama tanto la democracia que dice que Petro no merece ser presidente. Eso aunque le haya dicho a Petro que respetara a la oposición. Mejor dicho, solo con este corto recopilado pudimos constatar que si hay alguien lleno de odio es Fico. Y es que aunque en una entrevista de hace meses dijo que no valía la pena hablar de la gobernación de Daniel Quintero, ese es el discurso que no ha parado de mencionar desde que está en la alcaldía. Y sí, aunque dijo no hablar más de Quintero, esto dijo, dejaron atornillados personas en entidades públicas del conglomerado para hacer daños. No les bastó con robarse a Medellín. Ahora quieren seguir haciendo daño. Situaciones peores hemos superado como ciudad, a ustedes también lo superaremos. También debemos puntualizar que al señor que tanto defiende la democracia y que acusa a Petro de dictador, no se le pueden responder sus publicaciones. El alcalde parece no aceptar ningún tipo de comentarios sobre sus opiniones, lo que de verdad nos parece poco democrático. No poder recibir los comentarios de su comunidad, por lo que a Daniel Quintero le tocó responder por medio de una publicación. Alcalde, no más excusas, mejor restablezca la estrategia de escombrosero que venía funcionando bien. La ciudad está nadando en basuras y eso afecta el turismo y la economía. La inseguridad se disparó. El pelado que nombraste de secretario de seguridad tiene a la policía perdiendo tiempo en shows y no en acciones. Volver a poner a mi general Acevedo es una opción, no le incremente las tarifas de EPM a la gente. Si yo pude, usted también. En EPM te van a sacar excusas para subirlas. Conmigo también lo hicieron, pero no dejé que se fueran más allá de la inflación. Recuérdales que Hidroituango está funcionando y ya no es un desastre. Llámame si necesitas ayuda.